Escuelas de Excelencia, que es sobre la reforma educativa, que es un recurso que se está dando a cada una de las escuelas de CONAFE para ser exactos, 372 escuelas con un apoyo económico de 50 mil pesos y estamos ahorita trabajando, únicamente hemos entregado a 273 escuelas para ser exactos, las que hemos entregado y bueno, estamos esperando que lleguen más tarjetas por parte de la Ciudad de México para seguir con la entrega. ¿Quiénes van a aplicar este recurso? Los padres de familia directamente. Con esta reforma educativa se pretende que los padres de familia sean los que atiendan con ese recurso, qué necesidades necesita su escuela, para ellos cuál es la prioritaria y de alguna manera también para que aprendan ellos a aplicar el recurso al interior. Sí, por primera ocasión Durango entra con 803, de las cuales 372 son de CONAFE, esperamos que el año que entra podamos meter el resto. Sí, y la verdad que sí es un programa bien importante, hemos batallado mucho, también debo reconocer, porque las escuelas que vienen etiquetadas desde México, que van a ser partidarias de este apoyo, son las localidades más retiradas. Entonces, el fin de semana estuvimos en región indígena y no fue todos los padres de familia, teníamos citados 15 y llevaron 10, o sea, nos faltaron 5 escuelas, pero son de las más retiradas. Entonces, pues vamos a tener que regresar o si no, buscar la manera de acercarles el recurso hasta sus localidades, porque aquí lo importante y la indicación que tenemos de México es que se aplique el recurso donde corresponda. No podemos cambiar escuelas. Estamos trabajando ahorita en Tamazula, Canela, Sotá, Estopia, Mezquital. Ahorita con las que estamos batallando un poquito más es con Mezquital, para la entrega de las tarjetas. Yo creo que ahí estamos hablando ahorita que de las que tenemos ya existentes, que será unas 20, nos faltan por entregar. Y el lunes de la próxima semana deben de estar llegando más tarjetas para tener las 372 al 100%. ¡Gracias!